Más información www.mesmerism.info 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 Sí, sí, buenas noches. ¿Dónde vas? ¿Buen? ¿Cómo te vas a buscar hoy? Bueno, bueno, un día a la vez. ¿Ah? Estaba quedando tranquila con mi mamá. Sí. ¿Tiler? ¿Dónde vas? Sí. Mamá? ¿Estás escuchando? Sí. ¿Cómo estás estás? ¿Tiler, Bill? ¿Cómo estás, hombre? Estoy muy mal. Estoy muy mal. ¿Rendés? ¿ bouncing algo de Sn infeliz? Sí. ¿Conocí un café? ¿Vas a tomar algún café? Sí. Tenemos un café. Tenemos un café. Tenemos un café y un café. Tenemos una bebida. Tenemos una bebida. Tenemos otra bebida. Tenemos una bella y você también tiene una buena, muy bonita. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, solo te pedimos algo de tu vecindad. ¿De tu vecindad? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo fue la escuela? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿estás notけれvo? Sí. ¿Te gustaría hacer nivelcoming? ¡Gracias! ¡Más bien! ¿Fírино! ¿Estás bien, mientras las leyesab nedir al terminar? Sí, así cuando la escuelaOBnima, ahora las einfaches en continuación al que April clear chupede. ¿Se va a Europa de首先? Sí, sí ¿Sabes lo que hace menos? ¡Guacabas! ¡Guacabas! ¿No leyes nunca leyes? ¡¿UST實 en tanto? ¡Guacabas! Quiet, fun. Hay cosas como eso, cosas en la zona, y la face. ¿Tienes que me siento? Sí, sí. ¿Tienes que me siento? ¿Tienes que me siento? ¡No! ¿Tienes que me siento? ¿Tienes que me siento? ¿Tienes que me siento? ¿Era siempre me siento? ¿Tienes que me siento? ¿Tienes que me siento? ¿Tienes que me siento? ¿Tienes que me siento? ¡Tienes que me siento! Tienes que me siento! Tienes una pregunta que quiero preguntarte. ¿Tienes que vivas en el resto de Norte? Sí, señor. ¿Recuerdas? ¿Nos de todo? ¿Estas llenas de shops? Sí. ¿Estas lo estaba preguntando? Sí. ¿Te recuerdas de mí desde entonces? ¿Cómo fue tu hijo? ¿From ahí? No, 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 no. ¿You? All right. ¿You never do a security job? ¿A security? ¿O es tu brother? Mi brother, Dorian Magdaleno, fue a security. Good point. Good point. Sí, pero... ¿So, no puedes verme entonces? ¿Qué? ¿Me? ¿Y? No, no quite remember, no. ¿Puede ver... ¿Your brother? ¿My brother? ¿Your pa? Mi papá. Sí. Mi papá era el policía? Sí. Mi brother Magdalena, yo me fui por la una de las dos días. ¿Puede que no me ha dicho? Sí. ¿Puede que? Él me dijo, ¿Por qué es Albert Chichín, y es tu hijo de mi hermano? Yo me dijo, yo sólo conocí Mr. Albert por el Alberto. Cuando me dijo, Me dijo, el mismo hombre me dijo, me dijo que los dos chicos de aquí, en el canal de West, yo vivía en el caso de no tan de más. ¿Señó? 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 Sí. ¿Señó? 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 ¿Qué pasa si lejos de ahí? ¡Qué taxi, man! ¡Mir, es nosotros! ¡Mir, es nosotros muy bien! ¡Mir, es nosotros! ¡Mir, es nosotros! ¡Mir, ahí está en el centro del barrio! ¡Mir, ahí está! ¡Mir, ahí está en el centro del barrio! ¡Mir, ahí está! ¡Toni! ¡No, no! pero Toni... ¿He, where, 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 where there was a lodge man turner? ¿So, you're a lodge, brother? ¿Y a la? ¿Por qué a la? Tyler, ¿eh? Go inside there, y look para papa, and the thing is, see the picture. Bring the picture for me, Tyler. Yo, go show me, go show me. Ya, Tyler, you won't see. I remember this man, you seem now... you remember me? no no ah 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 No, 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 no. No, no no, 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 no. No, 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 no. So when the person told me, I said, I said, I don't know all about Kian Chan, that when brother Richard dated her, sent her to me, es porque de la conexión, que nos hace una nota. Nos vemos en el niño. Oh. Cuando tu padre... Este es el misterio. Este es el Manueta, ¿verdad? Este es el Son de Valle. Este es el Son de Valle. ¿Verdad? En el blue stripe across, como el pastor, este es el Maestro. Ah. Todos los restos, muchos de ellos están muertos ahora mismo. Muchos de ellos están muertos. All right, te voy a contar una historia. Cuando el padre estaba en el caso. Mi padre? Sí. Mi padre se llamó a ti. Mi padre se llamó a ti? Sí. Adelvalle de la Jad. Ah. Cuando el padre estaba en Ladyville, Mi padre se llamó a ti. Mi padre se le llamó a ti. Y le llamó a ti. Quédé a todos. Amén. y 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